12.56, información de último minuto, en vivo y directo, Javier Nichirinos desde Casa Amarilla. Javi, adelante. Barrimo, buenas tardes. Ante la expansión acelerada del COVID-19 en el planeta, pandemia que afecta más del 97% de los países, las autoridades venezolanas exhortan a los líderes del mundo a seguir aplicando acciones tempranas para preservar la vida humana. A continuación nosotros, dentro de pocos minutos, vamos a escuchar al canciller de la República, Jorge Arriaza, quien estará realizando la lectura de un importante documento que exhorta precisamente estas líneas que te acabo de mencionar de preservar la vida en el mundo. Escuchemos. Muchas gracias. Casi a la una de la tarde, este 30 de marzo, vamos a proceder a leer una carta que nos llegara esta madrugada mientras estábamos esperando el vuelo del avión con los insumos, con el personal médico especialista que llegó de la República Popular China. El presidente Nicolás Maduro terminaba y firmaba esta carta dirigida a los líderes del mundo y a los pueblos del mundo, denunciando las infamias del gobierno de los Estados Unidos. Es una carta extensa, pero queremos hacer lectura de ella completa para que el mundo conozca los detalles de lo que está ocurriendo en Venezuela y de los ataques, repetimos, infames, extravagantes del gobierno de los Estados Unidos, del gobierno de Donald Trump, contra el presidente Nicolás Maduro y contra varios funcionarios del Estado venezolano, es decir, contra la República Bolivariana de Venezuela. La procedo a leer la carta. A los líderes del mundo, dirigida a cada uno de ellos, al saludarle con afecto, me permito dirigirme a usted en la ocasión de denunciar los graves acontecimientos que se producen contra la paz y la estabilidad de Venezuela en momentos en que la preocupación de los Estados y gobiernos debería estar centrada en la protección de la vida y la salud de sus habitantes debido a la aceleración de la pandemia del COVID-19. Como es de su conocimiento, el pasado 26 de marzo, el gobierno de Estados Unidos anunció una gravísima acción en contra del grupo de altos funcionarios del Estado venezolano, incluyendo a mi persona, en tanto presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Dicha acción consistió en la presentación de una acusación formal ante el sistema judicial estadounidense, lo cual no solo es de por sí ilegal, sino que además pretende sustentar una falaz acusación de narcotráfico y terrorismo, con el único objetivo de simular la supuesta judicialización de las autoridades venezolanas. Esta pantomima estadounidense incluye el insólito ofrecimiento de una recompensa internacional a quien aporte información sobre el presidente y los altos funcionarios venezolanos, conduciendo a un peligroso momento de tensión en el continente, por lo que considero necesario hacer un recuento de los hechos que revelan la perversa trama detrás de las acusaciones del Departamento de Justicia. Apenas un día antes, el 25 de marzo, la República Bolivariana de Venezuela denunció ante la opinión pública nacional e internacional el desarrollo en territorio colombiano de una operación que tenía como fin atentar contra la vida del presidente de la República, sus familiares y altos funcionarios del Estado, así como atacar objetivos civiles y militares en nuestro país, sindicando como jefe militar de dicha operación al señor Cliver Alcalá, general retirado de la Fuerza Armada venezolana. Dicha denuncia fue realizada con toda responsabilidad después de que el día 24 de marzo se diera a conocer una operación de control en la carretera del norte de Colombia, cercana a la frontera con Venezuela, en la que la policía de dicho país capturó un lote de armas de guerra en un vehículo civil. Las investigaciones revelaron que se trataba de un sofisticado arsenal cuyo destinatario era un grupo de exmilitares y paramilitares venezolanos y colombianos que se entrena en campamentos ubicados en territorio de Colombia. El día 26 de marzo, el señalado Cliver Alcalá ofreció una declaración ante un medio de comunicación colombiano desde su residencia en la ciudad de Barranquilla, Colombia, en la que confirmaba su participación en los hechos denunciados, confesándose del líder militar de la operación y revelando que las armas fueron adquiridas por orden del señor Juan Guaidó, diputado nacional, quien se hace llamar presidente interino de Venezuela y funge como operador de Washington en el país. Asimismo, confirmó que el armamento tenía como objetivo realizar una operación militar para asesinar a altas personalidades del Estado y del gobierno venezolano y producir un golpe de Estado en Venezuela. El señor Alcalá aclaró que las armas fueron adquiridas mediante un contrato firmado por su persona, el señor Juan Guaidó, asesores estadounidenses, y el señor Juan José Rendón, asesor político del presidente Iván Duque y realizado con conocimiento de autoridades del gobierno colombiano. Ante esta confesión, la insólita respuesta del gobierno estadounidense ha sido la publicación de las acusaciones mencionadas al comienzo de esta carta con la extravagante inclusión del nombre del señor Alcalá como si fuera parte de las autoridades de Venezuela y no un mercenario contratado por Estados Unidos para llevar a cabo una operación terrorista contra el gobierno venezolano. Como demostración de esta afirmación, no necesito más prueba que mencionar la supuesta captura del señor Alcalá por parte de las fuerzas de seguridad colombianas y su inmediata entrega a las autoridades de la DEA estadounidense en un curioso acto en el cual el reo, sin esposas, se despedía estrechando la mano de sus captores justo al pie de la escalerilla del avión que lo llevaría en vuelo especial VIP hacia Estados Unidos, lo que demuestra que en realidad todo ese montaje se trata del rescate de alguien a quien consideran un agente estadounidense. Es preciso subrayar que la frustrada operación armada fue diseñada originalmente para ser ejecutada a finales del mes en curso, mientras toda Venezuela se encuentra luchando contra la pandemia del COVID-19 y es que justamente esta es la principal batalla que preocupa actualmente a la humanidad. Una lucha que nuestra nación se encuentra librando de manera exitosa al haber logrado detener la curva de contagios, habiendo reforzado las previsiones sanitarias y manteniendo a la población en una cuarentena masiva con un número bajo de casos positivos y fallecidos. Por todo ello, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela alerta a su distinguido gobierno sobre los temerarios y criminales pasos que está dando la administración de Donald Trump que, pese a la pavorosa aceleración del crecimiento del COVID-19 que afecta al pueblo estadounidense, parece decidido a profundizar su política de agresión contra estados soberanos de la región y en especial contra el pueblo venezolano. Durante la pandemia, el gobierno de Estados Unidos, en lugar de enfocarse en las políticas de cooperación mundial en materia de salud y prevención, ha incrementado las medidas coercitivas unilaterales, ha rechazado las solicitudes de la comunidad internacional para que se levanten o flexibilicen las ilegales sanciones que impiden a Venezuela acceder a medicamentos, equipos médicos y alimentos, entre otros. Al mismo tiempo, ha prohibido la realización de vuelos humanitarios desde Estados Unidos hacia Venezuela para repatriar a centenas de venezolanos atrapados en la crisis económica y sanitaria que vive el país del norte. Venezuela, al denunciar estos graves hechos, ratifica su voluntad inquebrantable de sostener una relación de respeto y cooperación con todas las naciones, tanto más en esta inédita circunstancia que obliga a los gobiernos responsables a trabajar unidos y de poner sus diferencias, como lo es la pandemia del COVID-19. Ante tan graves circunstancias, solicito su invalorable apoyo ante esta insólita y arbitraria persecución ejecutada mediante una refrescada versión de aquel rancio macartismo desatado tras la Segunda Guerra Mundial. Entonces, etiquetaban a placer a sus adversarios de comunistas para perseguirlos. Hoy lo hacen mediante las antojadizas categorías de terroristas o narcotraficantes, sin contar para ello con elementos probatorios de ningún tipo. Condenar y neutralizar hoy estos ataques injustificables contra Venezuela será de gran utilidad para evitar que el día de mañana Washington emprenda campañas semejantes contra otros pueblos y gobiernos del mundo. Debemos apegarnos todos a los principios de la Carta de las Naciones Unidas para evitar que el unilateralismo desmedido nos lleve al caos internacional. Excelencia, tenga usted la absoluta certeza de que Venezuela se mantendrá firme en su lucha por la paz y que ante cualquier circunstancia prevalecerá. Ninguna agresión imperialista, por feroz que sea, nos desviará del camino soberano e independiente que desde hace 200 años hemos forjado, como tampoco nos alejará de la sagrada obligación de preservar la vida y la salud de nuestro pueblo ante la pavorosa pandemia del COVID-19. Agradezco de antemano la consideración que ha tenido al leer esta carta y confío que le será de utilidad para mantener correctamente informado a su respetado gobierno, ocasión que aprovecho para reiterarle las seguridades de mi consideración más distinguida. Nicolás Maduro Moros. Aquí puedo mostrarles la firma del presidente Nicolás Maduro en esta carta que se está enviando personalizada a cada uno de los presidentes, jefes de gobierno, jefes de Estado. aquí está la primera página y por supuesto también una carta, una versión de la carta para los movimientos sociales, para los pueblos del mundo, para que conozcan en detalle la realidad de lo que ocurre en Venezuela. Tal como lo expresa el presidente Nicolás Maduro en esta comunicación a los líderes del mundo, a los pueblos del mundo, la persecución contra él, contra otros funcionarios del Estado venezolano es infame, es extravagante, es infundada, no cuenta con ningún basamento. Por el contrario, tal como lo establece el presidente, se parece mucho a lo que aquel ex senador ya fallecido, Joseph McCarthy, después de la Segunda Guerra Mundial, implantó como un método. La persecución por intolerancia política, la persecución a los que piensan diferente, e incluso a los que se sospecha que piensan diferente. Entonces, como dice el presidente, era calificándolos de socialistas, vinculándolos con algún país del bloque socialista de entonces, de la Unión Soviética, y hoy es sencillamente por antojo, sin prueba de ningún tipo, calificándolos de narcotraficantes o de terroristas. Mucha mayor vergüenza aún son los propios datos que maneja el gobierno de los Estados Unidos, sus instituciones que son expertas en el control, en la supervisión del tráfico de drogas, que demuestran que el 90% de la droga que entra en los Estados Unidos y que termina matando y agravando la vida de millones de jóvenes estadounidenses, de esa droga que termina en sus neuronas se produce, se siembra, se cultiva, se procesa en territorio colombiano. Otra cantidad de un 6% aproximadamente en territorio peruano. Venezuela no aparece en los datos, así lo ha dicho incluso el ex vice secretario, ex subsecretario de las Naciones Unidas, Pino Arlaki, quien estuvo también al frente de la Oficina Antidrogas y que es experto desde hace años en el seguimiento a la producción de drogas, como también es increíble que habiendo en Colombia bases militares de los Estados Unidos, presencia de asesoría de Estados Unidos, como lo han visto, el señor Alcalá se entregó, es decir, él no fue a la justicia colombiana, él fue directamente, aunque cometió un delito en Colombia, llamó a las autoridades colombianas y confesó el delito, luego lo dijo abiertamente en medios de comunicación, la justicia colombiana nada hizo, sino que fue entregado a la DEA, a esta supuesta organización de control de las drogas de Estados Unidos, que es en realidad el gran cartel que existe en este mundo, ustedes lo han visto, como también por ejemplo en Afganistán, un país invadido por Estados Unidos por la OTAN, máximo productor de heroína, Colombia, con presencia y control de los Estados Unidos en todos los ámbitos de sus sistemas militares y de orden público y de control de las drogas, máximo productor de cocaína, es la farsa, es la falsedad, por eso esta carta, para los pueblos del mundo, para los líderes del mundo, para que conozcan la verdad, Venezuela seguirá adelante firme, seguimos luchando hasta ahora con buenos resultados contra el COVID-19, lamentamos las personas que han fallecido, tres hasta ahora y los casos que han resultado positivos, les estamos dando toda la atención, anoche recibíamos insumos de la República Popular China, incluso respiradores, 500 mil pruebas diagnósticas, rápidas, pruebas también de la técnica del PCR, insumos para el personal hospitalario, mascarillas, tapabocas y bueno, y los ocho especialistas chinos en distintas especialidades médicas de intensivistas, de carácter respiratorio, de carácter de laboratorio y de análisis que están con nosotros acompañándonos, como hemos recibido a los médicos cubanos, nadie nos va a desviar de nuestra decidida voluntad de proteger al pueblo venezolano, nadie va a desviar al presidente Maduro, por más que lo ataquen, por más que traten de atacarlo psicológicamente y hasta físicamente del objetivo que va a ser proteger al pueblo de Venezuela y de propiciar la paz en el mundo y de propiciar un sistema de justicia en el mundo y de atender a tiempo los problemas de nuestros pueblos. Queríamos compartir con ustedes esta carta que inmediatamente vamos a hacer pública por vía de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, buenas tardes Venezuela. Bien, escuchaban allí ustedes entonces la lectura de esta carta pública que ha emitido el presidente de la república Nicolás Maduro Moros donde denunciaba y exponía la situación de Venezuela y las reiteradas sanciones y agresiones por parte del gobierno de los Estados Unidos contra nuestra patria. Con esta información vamos a retornar nuevamente al contacto a los estudios contigo Barri, adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!